Buenos días hermanas y hermanos, lunes 22 de enero. En este día especial encontramos que la gente, los que no aceptan a Jesús, empiezan a criticarlo, empiezan a atacarlo, empiezan a juzgar, pero de mala manera, con malas intenciones. Por eso dice, este expulsa a los demonios por el poder de Belsebúl. Es decir, están queriendo desvirtuar lo que él está haciendo. Pero ¿qué sucede hermanos? Jesús responde, no es posible lo que ustedes piensen de este modo. No es posible que ustedes digan estas cosas, porque un reino dividido en sí mismo cae, no perdura. ¿Cómo es posible entonces? Y sus discípulos de ustedes, ¿con qué poder anuncian? ¿Con qué poder hablan? Por eso él dice, es que cuando en una familia, la familia se desfragmenta, esa familia no es buena familia, no es una familia consistente. No está haciendo un llamado especial y está haciendo una llamada de atención a todos los que la observan diciendo que no es así. Lo que yo efectivamente hago es por el poder de Dios. Dios hace tales cosas por su amor, por su gracia, por su poder. Estamos llamados nosotros también hermanos a hacer prevalecer este poder de Dios, porque Dios es grande y todopoderoso y Él pues actúa en medio de nosotros. Por eso, cada día nosotros debemos aprovechar esa gracia de Dios. Nosotros debemos hacer crecer, valorar lo que hacen nuestros hermanos. Debemos valorar las virtudes, los dones que tienen nuestros hermanos y no criticarlos y decirles, este hace tal cosa o cual cosa, sino en nombre de Dios hay que saber reconocer la gracia que actúa en nuestros hermanos. Que Dios los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.